Otra manera de ensortar la tonta, dice que es fácil esto del rap Ven que te voy a contar el porqué, quizás tu chica se quiera montar En este tempo lento, a que se parece mi verso Al sexo en un tractor, bajo el calor de un sol intenso Puro, puro, es lo que causo Duermo con el look de un aplauso A muchos se deja buen shock, la droga cambia su cerebro por caucho Ansioso se deja buen exhaustos con mi milimétrica exacta Con un mérito inédito, un seguido de seguidores a rap